Amigos, saludos en esta ocasión desde Pistones Food and Dream Garage, aquí en San Nicolás de los Garza. ¿Qué es lo que marca diferencias en un clásico? Hablemos de los técnicos y la experiencia. Evidentemente, Ricardo Ferretti, con una carrera de muchos más años como entrenador y siendo uno de los más exitosos en el fútbol mexicano, se enfrenta a Mohamed, un técnico relativamente joven en términos de sus años como entrenador, pero con logros, con campeonatos y sobre todo con equipos que ha hecho muy competitivos. Algunos con figuras y otros sin tantas figuras, pero siempre en general con muy buenos resultados. Yo creo que una de las circunstancias que va a marcar mucho el partido es quien haga el primer gol. Tigres tiene en ocasiones problemas cuando recibe primero gol. Le cuesta darle la vuelta a los partidos. Sin embargo, cuando Tigres empieza ganando, y más con la modalidad que ha adoptado en los últimos juegos, de meter un gol y ya no tirarse tanto atrás a cuidarlo, sino a buscar el segundo y a buscar el tercero, creo que esto puede ser un cambio importante para Tigres, porque muchos partidos se le fueron por no lanzarse al ataque. Pero, enfrente tiene un equipo de Monterrey muy peligroso, que si Tigres mete uno y se lanza al ataque, Monterrey sí tiene la capacidad para darle la vuelta a los partidos. Ese va a ser el gran duelo. La frase de Don Carlos Miló, de que el táctico en el fútbol es el gol, en este clásico va a cobrar más importancia que nunca. Si Monterrey mete el primer gol, creo que veremos a Tigres en serios problemas. Y si lo anota Tigres, la decisión la tendrá Ferretti en la banca. Lanzarse por el segundo, como lo hizo en los partidos contra Chivas y Pumas, o quedarse a cuidar el 1-0 y aguantar la metralla rayada. Ese será el gran dilema, pero acuérdense de mí, el primer gol va a ser fundamental para determinar la historia del resto del próximo clásico regio. Gracias y saludos nuevamente aquí desde Pistones Food & Drink Garage, en San Nicolás de los Garza. Venga a visitarlos, va a disfrutar deliciosa comida. Hasta el próximo comentario.